Las habilidades blandas son cada día más exigidas por los empleadores y estas son las principales según el portal elempleo.com Habilidad de comunicación es saberse expresar claramente, saber decirle al equipo qué quiere y cómo lo quiere, de eso depende del éxito de los proyectos. Trabajar en equipo es saber conectarse con otras personas de su empresa para sacar adelante un proyecto, es tener liderazgo y dejar de lado la competencia malsana. Aceptar las críticas, no tener actitudes negativas cuando lo corrijan, generar mejoras cuando le señalen puntos débiles y no molestarse cuando le piden que haga algún cambio. Tomar decisiones, las empresas quieren trabajadores proactivos que sepan enfrentar los problemas y encontrar soluciones en el menor tiempo posible. Actitud positiva es saber manejar favorablemente sus actitudes, generar un ambiente de trabajo grato, pues eso mejora la productividad útil y rápido para tomar mejores decisiones.